Salih Bademsi está en la cima de su profesionalismo con sus series de televisión Terzi, Kulup y Dilektasi. El famoso actor Salih Bademsi está en la agenda como Selim Songur en la serie de televisión Kulup, Club, cuya segunda temporada se transmite en Netflix, como el personaje psicópata Dimitri en la serie de televisión Terzi, Sastre, en la misma plataforma, y como Mustafa Ilmaz en la serie Canal D llamada Dilekta, Whishing Stone, que arrastra al público a un sentimiento diferente. Quienes ven al actor en la serie de televisión Kulup lo admiran por su imagen de estrella. Del mismo modo, quienes ven el personaje de Mustafa Ilmaz en la serie de televisión Dilekta experimentan los sentimientos de un padre que ha sido tratado injustamente y derrama lágrimas en su lucha por reunirse con su hija. Por supuesto, no debemos olvidar los elogios que recibió por su personaje, el psicópata Dimitri, en la serie de Netflix Terzi. Salih Bademsi, que interpretó personajes muy diferentes en tres papeles diferentes en 2023, volvió a ofrecer actuaciones admirables. Salih Bademsi, que presentó dos personajes muy diferentes con una interpretación magnífica en la serie de televisión Kulup y Dilekta, destaca como un nombre que los actores jóvenes pueden tomar como ejemplo en términos de profesionalismo. El actor, conocido por haber hecho preparativos muy intensos para el personaje de Selim en la serie de televisión Kulup, ahora ha propuesto un trabajo similar para Mustafa en la serie de televisión Dilekta. Esta situación se refleja en la pantalla y la profesionalidad del actor se gana la admiración del público. A juzgar por las palabras de Kansinan, guionista de la serie de televisión Dilekta, al crítico de televisión Sina Kololu, Salih Bademsi pasó por un proceso de preparación previo muy intenso para su nuevo papel. El guionista Kansinan dice, definitivamente tiene sus propios métodos únicos a la hora de prepararse. También sé que investigaste mucho. Hablamos muchas veces para analizar el personaje de Mustafa. Pero básicamente lo que puedo decir es que es un actor con tanto talento que puede desempeñar fácilmente cualquier papel. Estoy muy feliz de trabajar con él. Como se desprende de estas palabras, Salih Bademsi volvió a trabajar duro para hacer justicia a su papel y transmitir sus emociones al público, y su esfuerzo fue recompensado creando otra fuerte serie de personajes. Los fanáticos de la serie tendrán el placer de ver tres personajes completamente diferentes con la maravillosa interpretación de Salih Bademsi en los proyectos Terci, Kulup y Dilecta.